Unión Europea donará 10 millones de dólares para CICIG y para financiar censo. Solicitan antejuicio contra ocho diputados por tráfico de influencias. Toman posesión nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Marcha por el agua cumple paso por Retaluleu. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Prensa Libre Hoy, correspondiente a este jueves 14 de abril. Iniciamos pues la Unión Europea anunció una millonaria donación para un censo de funcionarios públicos luego de salir a la luz una serie de hechos con plazas fantasma. La Unión Europea confía en la importancia del papel de la CICIG y en respaldo a la continuidad por cuatro años más, donarán 5 millones de dólares para su funcionamiento, por ser uno de los pilares básicos de la lucha anticorrupción, informó Tomás Payasa Parisi, jefe de Cooperación Delegación de la Unión Europea en Guatemala. A solicitud del gobierno, se realizará próximamente un censo de funcionarios para conocer con exactitud cuántas personas laboran en el Estado, incluyendo salarios y perfiles de las plazas, para reforzar a las instituciones y otorgar el poder público que el país necesita para afrontar los grandes retos. Para el censo de funcionarios, la Unión Europea donará junto con el Banco Mundial 5 millones más y realizar el trabajo de campo a través del Instituto Nacional de Estadística, que podría llevar entre seis y ocho meses la recolección de datos. Reportó para Prensa Libre Hoy, Natiana Gándara. El Ministerio Público solicitó un antejuicio contra ocho diputados del oficialista FCN Nación por tráfico de influencias. El Ministerio Público presentó la solicitud de antejuicio en contra de ocho diputados oficialistas, seis disidentes del líder y dos de la UNE, por tráfico de influencias y discriminación, entre otros delitos. La Fiscalía explicó que se solicita los antejuicios por actos ilegales en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, durante una citación parlamentaria el pasado martes 5 de abril. El MP informó que se tiene conocimiento que hubo irregularidades en el proceso de citación, según lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, y Ventura no fue citada ni por una comisión, ni un bloque legislativo, sino por escrito y verbalmente por dos diputados. Con información de José Manuel Pazán, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. En las notas judiciales, al convertirse en colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Valdetti, aspira a que le otorguen penas mínimas. Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de Roxana Valdetti, está dispuesto a ofrecer todas las pruebas que confirmarían hechos delictivos en el caso La Línea, pero a cambio pide una sentencia condenatoria mínima. Monzón sería la segunda pieza clave en el rompecabezas del caso de corrupción que llevó a la debacle al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Al figurar como principal negociador entre los mandatarios y la red, tendría información confidencial que en su oportunidad dará al Ministerio Público y a la Justicia misma. Este jueves, el diario oficial publicó que como parte del acuerdo de Monzón con la Fiscalía, para convertirse en colaborador eficaz, éste se habría comprometido a devolver bienes y dinero que supuestamente son productos de actividades ilegales. Reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. En una sesión solemne celebrada en el Congreso, fueron juramentados los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el Congreso de la República, los 10 magistrados titulares y suplentes que presidirán la Corte de Constitucionalidad, durante los próximos cinco años, fueron juramentados por el presidente del Legislativo, Mario Taracena. La Corte no puede constituirse en juez de jueces e interferir con las atribuciones de otros organismos. Fue una de las críticas que pronunció Taracena durante su juramentación. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió a los nuevos magistrados a no defraudar a los guatemaltecos. Con información de Jessica Gramajo, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. En el plano departamental, comunitarios y ambientalistas mantienen el paso de la denominada Marcha por el Agua. Por cuarto día consecutivo, un grupo de campesinos realizó la denominada Marcha por el Agua con el fin de pronunciarse en contra del desvío de ríos y exigir programas para rescatar los mantos acuíferos del país. La marcha salió de Retaloleu hacia Cuyotenango, donde líderes de la protesta indicaron que el mal uso del agua y de otros recursos naturales afecta a la población, ya que a causa de la sequía se pierden las cosechas. Bail Contreras, líder comunitario, añadió que no se han tomado acciones para combatir la contaminación y añadió que más personas se han sumado a la marcha que el 22 de este mes llegará a la capital. Médicos del Hospital Nacional de Chimaltenango efectuaron una jornada médica en el Mercado La Terminal, en la zona 2 de la cabecera, con el objetivo de atender a los vendedores que padecen algún quebranto de salud y que por algún motivo no pueden llegar al nosocomio. La jornada médica se llevó a cabo en agradecimiento a los vendedores del mercado, ya que anteriormente estos apoyaron con víveres y verduras al personal y pacientes del nosocomio, cuando la institución estuvo en crisis. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscort. Y en las notas del mundo, Honduras registra más de 70 casos de un extraño mal, más en el siguiente resumen. Honduras. Honduras registra más de 70 casos del síndrome de Guillain-Barré desde que inició en el país el contagio del Zika, mientras que se mantiene en uno la cifra de fallecidos por la enfermedad, informó una fuente oficial. En tanto, el gobierno colombiano confirmó el jueves los dos primeros casos en el país de microcefalia asociados al Zika. En el caso de Colombia, los bebés afectados nacieron entre el 1 de enero del 2016 y el 27 de marzo pasado. Las autoridades estudian si otros 15 casos de niños nacidos con microcefalia en el mismo periodo tienen conexión con el virus. Nigeria. Dos años después de que el grupo terrorista Boko Haram secuestrara a 276 chicas en una escuela de Chibok, en el noreste de Nigeria, la lucha de sus familias para recuperarlas sigue tan vigente como antes. Pero a pesar de las campañas y las promesas del gobierno nigeriano, no ha habido ningún avance. Este jueves, el país despertó conmocionado por la publicación de un video en el que supuestamente aparecen 15 de las 219 chicas que siguen en manos del grupo terrorista. 57 escaparon en los días siguientes al secuestro, algunas de las cuales habrían sido reconocidas por familiares próximos. Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este jueves la veracidad del caso de los papeles de Panamá en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas provocaciones. Según Putin, esta investigación que ha revelado la existencia de miles de sociedades en paraísos fiscales a nombre de políticos y personalidades de todo el mundo, solo intenta crear confusión sobre las actividades de sus amigos, dando a entender que lo benefician a él. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Que pase muy feliz noche, nuestra invitación se mantiene para que siga conectado de nuestras plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!